¡Feliz Día de las Madres! En este día en México celebramos el Día de las Mamás. Le pedimos al Señor por ustedes, mujeres que han llevado en su vientre una vida, quienes han educado como mamás, que Dios les otorgó este don, les compartió el hecho de poder crear, de poder llevar vida. Que el Señor les recompense por todos sus desvelos, por todas sus ocupaciones en beneficio de sus hijos. Que Dios las bendiga. En este día en la iglesia celebramos a San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la iglesia. Los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Jesús advierte a sus discípulos que el seguimiento de Él, que la misión que van a llevar a cabo, no es un lecho de rosas. Va a haber persecuciones, va a haber dificultades. La evangelización, el compartir el Evangelio, la buena nueva de Cristo, no será algo fácil. Estará, llevará consigo esta expulsión de las sinagogas. Los apóstoles lo vivieron. Al principio iban a las sinagogas, hablaban, la gente los escuchaba. En algunas muy bien, en otras no tan bien. Poco a poco se fue creando una rispidez, un descontento de los judíos con los cristianos. Hasta el momento en que rompen. Esto está en la historia. Rompe la sinagoga con los cristianos y entonces empiezan a predicar en otras partes. Pero Jesús les dice que esto no los ponga tristes, que los persigan, que los calumnien. Y dice algo bien importante. Llegará el momento en que algunos los matarán creyendo dar culto a Dios. Fijémonos cómo hay persecución en algunos lugares y donde tienen el culto algunas personas, la muerte a los infieles, así les llaman. Porque los cristianos son vistos como los no fieles a esa fe, a esa religión. Y esto es parte. Y en nuestra vida vamos a encontrar contrariedades. Nunca pensemos que porque seguimos a Cristo nos va a ir siempre bien. Jesús nunca predijo eso. En cambio, sí predijo persecución. Pidamos fuerza a Él y pidamos al Espíritu Santo. Que ahora los invito a prepararnos para la fiesta de Pentecostés. Todavía faltan algunos días. Pero prepararnos diciendo, ven Espíritu Santo y fortaléceme. Para que yo tenga la fuerza que tú das. Para que yo tenga la gracia que necesito para enfrentar las dificultades que conlleva la evangelización. Y que nunca me desanime. Porque Jesús ya me lo había predicho. Y digamos, ven Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina